Ortega Díaz, Fiscal General de la República, informó que hay tres personas detenidas por los recientes ataques con granadas a estaciones policiales. Ortega Díaz aseguró que están investigando la procedencia de los artefactos con los que atacaron las seis estaciones policiales. Hasta ahora hay tres personas aprendidas. Una aquí en Caracas y dos en el estado Huarico. Nosotros no solamente estamos investigando el propio hecho delictivo que ocurre con el lanzamiento de la granada, sino también la procedencia de esos instrumentos. La fiscal asistió a la audiencia pública ante la sala político-administrativa tras el recurso interpuesto en mayo por la Comisión de Justicia y Verdad para que se defina lo relativo a la declaratoria de la persona muerta desaparecida de 1958 a 1998. El artículo 421 señala que para declarar una persona ausente tiene que ser a través de un procedimiento que se sigue ante un tribunal civil. Entonces, frente a esa confusión, requerimos una confusión en el plano jurídico. Solicitamos a la sala político-administrativa una interpretación de estos artículos.